gasolinazo. A las cuatro de la mañana del día cuatro de febrero, es decir, mañana sábado, se va a dar el gasolinazo. La Secretaría de Hacienda, a través de un comunicado el día de hoy, por la mañana, informó que van a diferir este nuevo ajuste de precios. Y el ajuste va al alza, va a la baja, o porque se está dando. Tenemos en la línea a Ramsés Pech Razo, él es especialista en temas de energía, de petróleo a nivel internacional, colaborador del periódico El Punto Crítico y de este espacio, a quien le agradecemos mucho, como siempre el que nos tome la llamada. Ramsés Pech Razo, muy buenas tardes. No me parece. Bien, bien, y preocupados. Realmente, con esto nos comunica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de que va a diferir, al parecer, tan solo por tres o cuatro días, los ajustes de los precios. Estos ajustes van a ir a la baja, a la alza, en qué sentido. ¿Cómo están las cosas, Ramsés? Vamos a estar diferidos hasta el día diecisiete de febrero, a partir del día de mañana, y los precios del combustible van a variar dependiendo del costo de la materia prima, que es el precio del barril, el costo que cuesta en la parte de la refinación, la logística y el transporte. De ahí vamos a estar en función. Lo que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es hacer un subsidio, vamos a llamarle, como los que hacían en el dos mil dieciséis, por estos catorce días de no incrementar los precios del combustible. Y esto está siendo absorbido por parte de los ingresos que deberían entrar a la nación en base a los IEPS, que no se van a estar cobrando de igual forma. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. O sea que van a subsidiar durante catorce días, tengo entendido, por cerca de veinte mil millones de pesos a la gasolina, pero no se puede mantener esto de manera permanente. En algún momento van a tener que llegar al precio real del mercado. Tú, Ramsés Peche, en tu análisis económico, cómo visualizas los precios de las gasolinas en los próximos meses y de aquí a fin de año, con respecto a lo que se está dando en el mercado internacional. Bueno, mira, dependiendo de las zonas donde se esté vendiendo el combustible, que ahora son ochenta y tres, más las líneas fronterizas, podemos fluctuar que va a estar entre un más menos cinco por ciento los incrementos de arriba o hacia abajo, y va a depender mucho de los precios de la materia prima. Lo que te quiero comentar es lo siguiente, a ver, la gasolina que tú compras en la estación de Servillos y que echas a tu tanque no es la que sale de las refinerías o las que se importan, sino estos productos son contratados hace treinta días en el proceso de producción, en la cadena productiva de las plantas, que son las refinerías de Estados Unidos o las de Pemex, y por eso tú ves que va a haber un cambio de precios en forma continua, porque van a depender cómo fueron contratadas las compras de los combustibles fuera del país o dentro del país con Pemex, y eso es lo que hay que tener en cuenta. No es como el pan de la tarde que sale de calientito del horno y tú lo consumes luego, luego. No, los precios del combustible se compran treinta días antes y se despachan treinta días después. O sea, esto que nos estás diciendo es que debemos tomar en consideración que hay un retraso en el ajuste de los precios de treinta días. Si hace treinta días el precio del barril de petróleo estaba por los cielos, bueno, pues vamos a pegar el grito en el cielo el día de hoy, ¿no? Y si han bajado hasta dentro de treinta días nos van a hacer efectivo la disminución de precios, ¿es así como lo interpreto? Es así como va a ser la interpretación, en cambio en el mercado americano de Estados Unidos es un eso hay una variación cuando menos de setenta y dos horas porque en los productos que venden la refinería ya tienen una una venta anualizada y es como es un mercado interno no hay tanto inconveniente, en cambio nosotros eso es un, dependemos del mercado de Estados Unidos y por lo tanto dependemos de cuánto gasolina es la que pueden vender. Para el día de mañana entonces, ¿qué es lo que debemos esperar? ¿Que no haya incremento? No, 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 el precio del combustible se mantiene por estos, por los catorce días más o menos que vamos a tener y lo que sí que hay que tener en cuenta que el precio del combustible no puede ser lo mismo la la C3 en el crédito público el próximo año porque al haber un mercado abierto ya en el dos mil dieciocho es todo lo que acaba de realizar y ya no tiene esa herramienta y por lo tanto vamos a tener que pagar lo que debe, lo que vale el combustible desde su punto de vista de los costos y los impuestos pero lo principal que hay que ver es que en el dieciocho ya no existe el IEPS para tener acceso a precios de combustible barato. O sea que para dos mil dieciocho si podemos esperar una disminución en los precios de los combustibles por este año por lo pronto hay que aguantarla, ¿no? Sí, y la otra que hay que ver con el año dos mil veintinueve y les recomiendo que entren a la página de la Secretaría de Energía donde hay un análisis que que están realizando en una consulta que es sobre la ley de los de la ley de los combustibles en donde dice y reza ahí que vamos a importar más o menos como uno punto un millones de barriles diarios en el dos mil veintinueve. Si se mantuviera la producción que tienen ahorita las refinerías estaríamos importando entre ochocientos y noventa y nuevecientos y barriles de algún lugar del mundo que nos vendiera gasolina y eso que te quiero indicar que el precio del combustible va a depender si es caro o barato de las regiones dependiendo cuánto cuesta moverlo del punto de venta al punto del punto de venta al punto de venta. Es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Por eso nos falta mucha infraestructura. Bien, pues ahí por lo menos tenemos la certeza de que en catorce días el precio va a estar estable y después con el Jesús en la boca nos vamos a quedar Ramsés Pech. Y el precio del combustible debe haber subido entre un cinco y un siete por ciento. O sea, debe ser la variación, ¿no? Máximo y mínimo. Muchísimas gracias Ramsés Pech, raso maestro en negocios y administración de negocios, especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional. Te agradezco mucho el que nos hayas puesto en perspectiva y sobre todo tus comentarios. Hasta luego, cuídate. Gracias. Bueno, igualmente allá en el punto crítico, el periódico El Punto crítico su portal.